ah buenos días amigos bienvenidos a un vídeo para mi canal mi nombre es vexi para las personas que no me conocen y para los que ya me conocen bienvenido feliz día y bendecido miércoles 3 de abril andalá emily que adelante va bien vamos a bueno y me levanté porque ellos quieren comer y tan y de este segundo me voy a levantar hoy un poco más tarde pero me tocó que levantar más temprano porque ellos ya tienen hambre y todo el molestar de ellos porque ayer tarde vámonos porque ayer tarde pudimos a comprarles una pizza y ellos quieren desayunar eso es algo que pues digamos que no andan comiendo y desayunando pero hoy se dio la casualidad y hoy van a desayunar eso ay dios a los sueños yo quiero una pizza mamá venga ahí dios ya andan viendo uno a sonic mamá a sonic andan viendo déjenme ahorita le voy a deja eso ahí que ahorita voy a calentar eso yo y esta es la que trajimos allá déjenme ahorita le voy a calentar la pizza pero quiero dar antes una pasadita con una dejas que no se pega la suciedad este celular aquí el que hace acá dame a ver dámelo lo voy a guardar yo mira esto debe de que avanece no lo dejen peleando y esto esto es lo que pasa para la población como papi esto es todo todo día en la tele como papito bien tengo un pedazo de quesadilla porque ya empiezan unas cosas a mi mamá que ya da quesadilla creo que mi esposa se come un pedazo se come un pedazo y me quiere un pedazo a la cocina y vamos a poner el velo frijoles y y ahorita miren me he seguido lavando porque tengo que ir a comprar jabón y no me he quedado tiempo de ir la verdad y y apreciando que se me empieza a acumular la ropa otra vez porque eso siempre pasa así de que se empieza a acumular acumular podemos calentar eso y y vamos a sacar mi vaso de agua ya saben yo en la mañana tomo mucha miren todo el trasterio que todo sucede hoy siempre manejco con una gran sed yo creo que ya estuvo ¿Aquí está uno? Es el mío Ahorita Les estoy dando 30 segundos Ahorita le voy a dar Siéntate vos ¿Canda cheno mi papá? ¿Canda cheno mi papá? Les estoy poniendo nada más 30 segundos A mí esta pizza me gusta La de Little Caesar sí me gusta Pero no de todos los lugares Porque Porque este Ya le vamos a dar a usted también Porque fíjense que aquí Donde vivimos hay varios lugares de eso De Little Caesar Pero la pizza no sabe igual Porque vamos en específico A un lugar que lo abrieron hace como que Como un año a lo mejor Desde ahí Las pizzas traen más queso El pan está más suavecito No está tan feo como en algunos lugares Que uno va a comprar Miren pues O sea bien se le nota el queso O sea no es como de que va uno a otros lugares Donde la pizza está bien delgadita Toda dura, toda tiesa, toda fea Y en cambio ahí no Siéntate Todo feo O sea ahí no Y es lo que me gusta de ese lugar De que ahí uno puede ir Y quiero ver Valen 5.50 cada pizza Digamos la normal La clásica Y a las otras Quiero ver Hay una que vale 7.99 Hay una que vale 5.99 Que es puro queso creo Pero está bien rica La verdad que sí Y mi vaso de agua Y así La puta Hoy sí me voy a sentar un ratito No quiero ni pararme Pero ya saben que esta rutina no se termina Desde todos los días Nada más Que cuando ya se va acercando Fin de semana Yo tengo como que tratar la manera de Mantener lo más limpio que pueda Porque acuérdense que me toca siempre A veces el fin de semana salimos O queremos hacer cualquier cosa Y tengo que tratar la manera de mantener la casa limpia Y ahorita como les digo No he podido Lavar Porque no tengo jabón Y no he ido a comprar Tengo muchas cosas que ir a comprar ahorita para la casa También Como casi ya no tengo lunch Tengo que aprovechar de limpiar el refrigerador Porque tengo varias cosas que Bueno no cosas que se hayan arruinado Sino que simplemente Tengo que sacar ya cosas que Que se me hagan arruinado Pero He estado buscando una manera de como voy a hacer Para Como les digo Para que la fruta y la verdura Ture más Y ya que me acuerde Eso me voy a poner a hacer ahorita Me voy a Dejen ver Que ahora voy a traer una bolsita Para ir echando Lo que voy a tirar No hay muchas cosas Y ya la noche ya prácticamente Me lo Me lo Te arruiné Aquí tengo mi bolsa Como van a ver Lo que vamos a sacar Y miren Está pobre Pero Pero Ese es algo bueno Les voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Las cosas no se desperdicien No se les caer Y se basa Lo voy a poner aquí a la orilla Porque No me convencen Dejen ver Estas cervezas acá El otro día Que vino mi tío Trajo una gran cajota De cervezas Y no Se las terminaron Así que Todo eso Le mandé Que lo veo Este está bueno Este que es Filadelfia Vence Julio 16 Del 2024 Miren Ahí está Julio 16 Del 2024 Este está bueno Dejenme ir pasando Una palita con cloro Le doy una sola vez Bien Estamos sonrías Pierso Perfecto Mi amor Este es un vino No me he tejado ¿Es que? ¿Te he tejado? Ajá Ahora por este lado O acá está Por este lado Ok En aquí hay más queso Hay una de Este es chorizo De puerco Pero Este no sé cuándo Vence la verdad Como que Ya se le borró Miren Cuando las cosas Son así No me gusta Dejarlas Porque no sé Cuándo vencen Y Le voy a hacer Que haga algo Que ya esté vencido Y les agarré ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? Estos dos tomates Si se me arruinaron Nada más dos Nada más queda uno No No Eso no 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 Esto no es lo que no No me gusta No me gusta tener Ahí al corazón Porque Puedo meter Cualquier otra cosa Me dio la estela La estela Le está en dolor Sin esperar Deja Hijo Miren Ya está quedando Prácticamente Solo Solo Dime Hasta cuándo Bájese 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 Porque Yo no tengo nada Ahí viene El bloque El burro Rábano Chile Apio Zanahoria Todo eso está bueno Eso lo voy a dejar Lo importante es Que a la hora De ir a comprar lonche El refrigerador Ya esté Bájate De ahí Hijo Bájate Bájate Y no es Para subir Casi queda En su totalidad Vacío Fíjense que Recomiendanme Algún líquido O algo Para limpiar El refrigerador Tengo uno Pero No lo limpia Como yo quisiera Siempre lo deja Como manchado Y eso No me gusta Porque siempre Queda como manchado Aunque uno Trate de De dejarlo Bien O sea Es súper limpio No se puede No se puede Porque Siempre lo deja Todo manchado Ahorita le ando pasando Una toallita Con Con cloro Pero Le pongo Spray Siempre El refrigerador Pero quedó Todo manchadísimo Así que No han sido Muchas cosas Esta De pepinesca Esta ya No tiene Prácticamente Nada Nomás Nomás Aqué Dos tomates Que no me sirven Y Pero Es que Es que Cosa Y un Poquito De Espinaca Que eso Ya se Vamos Eso Y ya Quedo Bien Ya Quedo Vacío Ya Deje Nada más En el Congelador Al fin Y les Bueno Aquí Prácticamente No tengo Vido Ya Nada Ya Nada Porque Este Ay No se A quien Se le Ocurre Meter Cosas De Vidrio O No Congelador Al decir Se Explotan Es Foto Y Aquí Siente Con Delante Pero Rápido Rápido Pero Rápido ¿Qué Mi amor? Fíjense A ver Si Está Frío No Mira Cómo Están Están Un Con Frío Y Está Un 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 Mejor La saque Y La voy A lavar No se Que es Lo que Dejaron Caer Acá Y Se Lo que Dejaron las cosas que se van encendiendo porque para ir la lavando y le sacando todo no me olviden su cuesta déjenme voy a lavarla y la pongo y seguimos ya la lave ya queda limpia ya no esta como estaba y eso es lo que les digo que me gusta con él tratar de no tener las cosas limpias porque voy a sacar esta otra también porque le veo que tiene aquí en la parte de abajo tiene como usted algo y saben que no voy a desear no es otra gente la que viene a meter cosas es mi esposo él es el que tiene esa costumbre esa mañana de andar metiendo cosas así y luego se le olvidan y las cosas se rebalsan o se le caen y no limpian y a mi no me gusta porque te deja pues así como yo pues yo vi la mujer de la casa este este imagínense tengo una visita y todo eso así como que no o sea la situación no es y pues trato la manera de mantener las cosas limpias y les digo que ya estuve mostrando la manera de como voy a hacer porque las cosas me duren más ya mire las que puedo meter en bolsa en papel en servilletas pues para que duren más ya estuve mirando unos recipientes que voy a comprar para eso para que las cosas me duren más y hoy no voy a comprar cosas para el mes hoy simplemente voy a comprar cosas para dos semanas para que las cosas duren y no se desperdicien porque si no las cosas se desperdician y no me gustaría eso porque la verdad que no estamos en los tiempos como para como pasar desperdiciando las cosas la verdad mami no quita agua ahí está el vaso ya quedó ahora sí ya terminamos miren ya les puse ya como amaneció miren aún siguen blancas las montañas y los niños andan allá jugando miren todo aquello lo que hemos limpiado es la basura que tenemos que recoger para que quede todo limpio déjenme ahorita voy a echar una barrida para poder recoger la basura y ya luego nada más voy a lavar los trastes ok saben que es lo único que no me gusta cuando tengo visita mi piso queda todo todo lleno como de como de chicle y eso a mi no me gusta porque esto uno tiene que andarlo limpiando yo por eso a los niños no les no les compro no les compro dulce chicle porque no me gusta que el piso se llene pero ustedes saben uno pues estaré diciendo a la gente oiga no gente no venga masticando chicle a mi gente no puede hacer eso tenemos la solución arrancamos arrancamos para que esto no vaya quedando ya luego uno drapea y el piso queda bonito ya no queda con digamos con cosas pegadas porque eso a mi no me gusta ese es el problema que tenemos en otra casa que a veces les daba cualquier cosa a los niños y ellos nomás nos lo tiraban y como que no o sea la cosa no es así porque pues uno limpio 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 y cuando van a quedar limpio así nunca un cuchillito ya ya arranque digamos prácticamente todo una limpiada por la sala miem repasar la espuma y la espuma y la espuma ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.